que me han sellado contigo. ¡Asunción! 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 ¿Qué pasa? Perdón que haya entrado sin tocar, pero es que la puerta estaba abierta. ¿Seguro que el patrón la dejó así cuando se fue? Ay, comadre. No sabes cómo siento lo de tu patrona. Porque aunque no haya sido tu pariente, yo sé que la querías mucho. ¿Qué tienes? ¿Te sientes mal? Ya llegó Rosario. Llegamos tarde a la misa. Todavía no traen el cuerpo. ¿Por qué trajiste a los niños? Pues quisieron venir, Paulino. Además no tiene nada de ver. ¿Dónde está la vida? Lo siento mucho, Gavino. Gracias, Salio. Gracias, mi hija. Gracias. Gracias, mi hija. Buenas tardes, Asunción. Todavía no trae nada, doña Inés. No, pero ya no debe tardar. ¿Qué te pasa? ¿Me quieres decir algo? Sí, padre. A ver, a ver, cálmate. Y cuéntame de qué se trata. Habla con confianza. Es que yo no sé por dónde empezar, padre. ¿Por qué? Eso es algo muy delicado. Es como... Matías. Acaba de llegar la carroza. Gracias. En un momento voy a recibir a Inés. Nada más termino de cambiarme. Gracias, Matías. ¿Yona? Sí. Acompáñame, amiga. Sí, señor. Pasa, hija. Dale, señor, el eterno descanso y que luzca para ella la luz perpetua. Vámonos con tu papá. Oye, ¿por qué te despediste de Gavino? ¿Que no vamos a ir al entierro? La van a sepultar en Guadalajara. Parece que fue decisión de la propia Inés. Pero, ¿pues cuándo se la van a llevar para allá o qué? Tengo entendido que la carroza ya se va y Gavino la va a alcanzar al rato. Porque aparentemente tiene algunas cosas que arreglar. Ah, ¿sí? ¿Y tú sabes si se va a quedar allá en Guadalajara mucho tiempo o qué van a hacer? Me dijo que piensa quedarse allá con sus hijos un buen rato. Vámonos. Sí, sí. Palébrale. ¿Por qué no mejor se van a la fonda de Doña Brígida? ¿Van? ¿Y tú? ¿Sabes qué? Me duele mucho la cabeza. Siento como que me está explotando. A lo mejor te duele precisamente porque no has comido. Ándele. Vamos a la fonda. No, de verdad, ya te dije. Sí, prefiero quedarme aquí. Si quieres, yo me quedo contigo. No, no, no tiene caso. Me voy a ir a acostar. Vete con tu hermano y con tu papá, ¿sí? Está bien. Te traemos algo para que comas más tarde. Vamos, niños. Maldito seas, Gavino. Pero ni creas que te vas a deshacer de mí tan fácilmente. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Como en nuestra casa tienen la bendita costumbre de dejar la puerta abierta, pues, aquí estoy. Está bien. No tengo tiempo de atenderte. Después hablamos. ¿Cuándo? Dentro de diez años cuando decías regresar. Y eso, si es que regresas, ¿verdad? Porque te juro que no me vas a volver a hacer lo que ya me hiciste alguna vez. Mira, Justina, no seas impertinente. Date cuenta que mi mujer se acaba de morir. Tengo que ir a enterrarla. Ay, pobrecita. Ven, ya. Aquí, acuéstate tontito conmigo. Ándale rápido, chiquito, así. Ándale. Hijo, no puede ser. Qué prisa tienes por deshacerte de ella, ¿verdad? ¿Qué? ¿Tienes miedo de haber dejado alguna evidencia? Que, pues, que te eche de cabeza. Estás loca. Conmigo no tienes que disimular, mi amor. Los dos sabemos que te urgía quitarte la de encima. Bueno, sobre todo después de que... Ay, pobrecita. Sentidos de que le estabas engañando. No me digas que te amenazó con cambiar el testamento y dejarte ahí en la calle. Mira, 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 mira. No tengo idea de dónde sacaste ese montón de estupideces. Mira, yo seré todo lo que quieras, pero no soy un asesino. Ay, ¿de veras? ¿A dónde quieres llegar, Justina? A que cumplas lo que muchas veces me prometiste. Me vas a convertir en tu esposa y me vas a dar el lugar que merezco. Sí, sí, sí. Claro que lo voy a cumplir, pero por lo menos tenemos que dejar que pase el luto de mi mujer y a que tú encuentres algún pretexto para separarte de tu marido. Ya, ya, ya. El diablo con los pretextos y con tu mujer y con... Ya, ya. Cumple. Yo no voy a seguir esperando. Ay. Pues vas a tener que hacer, Luis. Pues no puedo, no puedo. Estoy embarazada. Sí, Gabino. Nunca piste esperando un hijo tuyo. ¿Cómo puedes estar tan segura de que ese hijo es mío? Podría ser de tu marido, ¿no? No. No, de Rodolfo no puede ser. Pues hace mucho que no estamos juntos. Eso a mí no me consta. Pues a mí sí. Y si no me crees, ¿por qué no vas y le preguntas a tu amiguito? No, no, no hace falta. Ah, qué bueno. Porque de cualquier manera no creo que estés embarazada. No. No creo que se haya sido tan torpe para dejar que algo así pasara. Pues no, no lo busqué. Fíjate, simplemente pasó. ¿Ah, sí? Sí. Sí pasó. Y en todo caso, ¿por qué no te cuidas tú? ¿Qué haces? Ven. Ven conmigo. ¿Qué? ¿A dónde? Dame mi pulsa. ¿A dónde vamos? ¿Le vas a sacar conmigo? Sí. Ya. Aquí tiene. Gracias. 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 Maldita maña que tienes de estar inventando tonterías. ¿Pero qué ganas con inventar esto? El maldito embarazo. Aunque el maldito análisis haya salido negativo no quiere decir que no esté embarazada. Ya me tienes rombo con tus mentiras. Pues, ¿qué es? Es muy pronto para hacer estas pruebas. Más te vale que siga saliendo así. Porque si no, jamás voy a permitir que ese niño nazca. ¿De verdad serías capaz de deshacerte de él? Bueno, ¿qué piensas, eh? Ya tengo dos hijos. Dos. No pienso tener uno más. Y si por mala suerte aparece uno por ahí, no me voy a tocar el corazón para desaparecerla. Pues, no lo dudo. Si fuiste capaz de matar a Inés. Por lo visto, tu querida amiga Justina no quiso venir. Es tan orgullosa que seguramente se está haciendo la ofendida. No te sientas tan importante. No vino por otra razón muy distinta. ¿Y por cuál? Si se puede saber. Parece que ella y Rodolfo tienen problemas. Por eso él tampoco se quedó. Pues, qué cómodo. ¿Y quién va a cuidar al mentado Julián y al otro mocoso? Porque alguien los va a tener que vigilar. Por favor, Rosario. Hablas de ese niño como si fuera el mismísimo demonio. Pues, poco le falta. Luego no te sorprendas si tu hijo sale raspado o regresa llorando porque el mocoso ese Julián le hizo algo. ¿Sabes qué? Mejor lo dejamos aquí. Nos vemos luego. ¿Y a dónde vas? A ver al dueño de los álamos. Pero no te preocupes que no me tardo. En un rato estoy de vuelta para echarle un ojo al chamuco. Espérense. Va muy rápido. Pues, alcánzanos. Como tú vas el caballo. Miren, un naranjo. ¿Quién quiere ser? ¡Yo! 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 ¿Pero va a estar bien cánico llegar hasta allá? Por ahí se puede pasar. Yo voy por las naranjas para todos. ¡Yo voy contigo! ¡No, no! No te puedes caer. No me voy a caer. Además, he nadado. Como quieras. Pero tú pasa al frente para irte cuidando. Apuesto a que aquí te daño y ser en vivo. ¡Claro que no! Cuídalo. No, César. Julián dijo que iba a traer naranjas para todos. ¡Yo voy por las mías! ¡Lucrecia! ¡Espérame! ¡No, César! ¡No vengas! ¡Quédate allá! ¡Yo también quiero cortar naranjas! ¡Si te caes, si te mojas, te vas a enfermar otra vez! ¡Mi mamá se va a enojar! ¡No me voy a caer! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Se va a caer! ¡Cuidado! ¡César! ¡Cuidado! Eres tú, solo tú, la razón por la que viviré. Fuiste tú, solo tú, la mujer que yo siempre soñé. Mi pecado es tú.